¿Y qué pasa chavalaría? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us Y vamos a continuar, estamos aquí en esta central hidroeléctrica donde encontramos a Tommy, hermano de Joel Que estaba con María, pues su mujer digamos en este momento Y bueno, le contamos el tema de que Eli es inmune María se enfadó con Tommy, básicamente Y Eli se enteró de que se estaban peleando por su culpa Y se ha escapado con un caballo Y ahora vamos en busca de Eli junto con Tommy Vamos a por ello, tío, vamos en caballo, por primera vez Vale, podemos ir más rápido con el caballo Vale Vale, y hasta aquí, vale, aquí lo dejamos con los caballos Y en busca de Eli Va a haber infectados, sí Va a haber infectados o al menos va a haber bandidos, va a haber algo, a ver No habrá ido muy lejos, la encontraré, tranquilo Sí, es un poco cabezón Pues está pasando que ha dicho, mira, soy un problema, pues me voy No, pienso yo, eh, pienso yo que Que ha sido eso lo que ha ocurrido con Eli Hostia, mola esto, tío Se ve muy... muy bonito, ¿no? Después de que... todo esté así como muy gris Muy apocalíptico No, no ha venido por ahí ¿Y qué hacemos? Nos vamos Aquí hay un camino ¿Será por aquí? Sí Vale Oye, mola lo del caballo, eh Mola bastante lo del caballo Vamos bastante más rápido que corriendo Ahí, más huellas Vale, ¿ahí dónde? Pero es para abajo, ¿no? Es para abajo, sí, sí ¿Para dónde va a ser, si no? Vale, debe ser por aquí Bueno, si es que ese es el único camino, vaya No hay otra posibilidad Vale, ahora pues Buena pregunta, podría ser por ahí, ¿no? Anda Vale, pues muy bien A ver, a ver, ¿me cubres? ¿Matas a ese? Vale, parece que sí, que va a matar a ese Allí hay uno ¿Me ha matado a ese, tío? Oye, eso de que... Eso de que los NPC No maten, tío Entiendo Entiendo que no vas a matar a todos los enemigos, tío Pero si este viene aquí A meterme Y además me dices que me vas a cubrir Pues que menos que matarlo Eh, digo yo, eh Llámame loco Vale Nos han dado balas de esto Que no nos va a venir nada, ¿vale? Este es el de los cócteles monotope, ¿no? Pues mira Amigo, tengo un hacha Tengo un hacha, amigo Igual te interesa el hacha ¿Eh? Igual te interesa el hacha Vale A ver, ¿dónde están? Vale, hay uno ahí No sé si ha muerto, eh No sé si ha muerto porque tenía casco No, no ha muerto Ahora sí No, tío, pero Pero con este arma súper potente ¿Cuántos tiros te tengo que dar? Vale, he cambiado Había cambiado de De cobertura Eh A ver Viene uno por aquí, ¿no? Sí Lo mío, salgo Vale Vamos a entrar aquí Eh Eli, pues no sé Andará por aquí Supongo Escondido en algún lado ¿No? Quizá Se me ocurre, eh Se me ocurre Igual no Debería quizá pillar el fósil de caza Oye, Tommy Que viene uno Tommy No me ibas a cubrir Tommy pasa de todo Pues ya está Pues un hachazo ahí fuera Vale ¿Hay que recuperar los caballos? ¿O qué? Sí Lo veo corriendo a toda hostia Así que sí Supongo que hay que ir otra vez A por los caballos Vamos Volvamos a los caballos Pero los caballos no están, ¿no? Ah, sí, sí Están aquí Vale, vale Volvamos a los caballos Vale No sé si me he dejado algo por aquí No creo que haya nada En ese lado no he mirado Pero tampoco creo No creo que haya nada importante Vale Hay que seguir Joder, pues sí que se ha ido lejos, eh El rastro sigue por aquí Espero que no la hayan cogido Mira, como la hayan cogido Me voy a cabrear Me voy a cabrear por O por tonta, ¿no? Por irse, tío Sí que verá que estaban peleando por ella Pero Pero joder, espérate Porque al final la cosa Pues se había solucionado más o menos, ¿no? Y al final Tommy iba a venir con nosotros Con una amenaza de María Joel Eso sí, pero Pero iba a venir con nosotros Sigamos Yo sigo a Tommy Supongo que estaré viendo las huellas Yo de vez en cuando estoy mirando A ver si me veo algo Mira, en el rancho Es nuestro caballo Debe estar ahí Vale, ahora solo falta ¿Voy a saltar o qué? Ahora solo falta que no se haya ido O que no haya nadie Vale, llegamos Estar aquí Se habrá ido Puedo abrir, ¿eh? Pero quiero echar un ojo antes No se ve nada por las ventanas, ¿eh? Cuidado ¿Belly? No parece que haya enemigos, ¿eh? Supongo que no sé si estará Eli por aquí Colgante de luciérnaga Brent Eh... Brent Puno Me ha parecido leer Hacía, hacía bien Porque no encontrábamos ningún colgante de luciérnaga Vale, por aquí No hay nada Aquí Eli No, hay ratas, pero Pero a Eli no la veo Trapos Cuchillas Alcohol estamos llenos Pues si alcohol estamos llenos Hacemos un botiquín más Incluso vamos a hacer un cóctel monodo Vamos a pillar más Eh... Vamos a llevar en mano la escopeta Eh... Vale Mira, balas La recortada Creo que hay algo Azúcar ¿Estará en el piso de arriba? Porque si no está en el piso de arriba No sé dónde va a estar ¡Eli! No, no, no sé dónde es ahí arriba ¿He encontrado algo? Vale, esto es el... De los cómics estos Que está leyendo Eli Aquí arriba No sé si estará en el tejado Es probable Para que no vamos a engañar Es probable que esté en el tejado Por aquí ¿Por aquí hay algo? Sí, por aquí tenemos esto Esto, esto Otra vez para acá Vale, estoy investigando todo Antes de subir Que por cierto Tampoco sé por dónde se sube ¿Hay escaleras Para seguir subiendo? No Vale, hay puertas aquí Esto es un baño En el que No hay absolutamente Nada Muy bien ¿Y aquí? Vale, ya está Eli Solo se preocupaban de esto De chicos De películas De conjuntar la camisa con la falda No es extraño Arriba Nos vamos Venga ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí Tommy, ¿conoces Tazura? ¡Una mierda! Pues lo siento Confío más en él Que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé Pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor Con Tommy Yo no soy ella ¿Qué? María me habló de Sara y yo... Eli Estás en terreno Muy resbaladizo Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea De lo que es perder Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas que estaría más segura con otro Porque estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos Preparaos No estamos solos Veo dos entrando Ya hay más dentro Joder ¿Cómo nos han localizado? Bueno, sí Por los caballos ¿Por qué va a ser? Uf Han tenido una conversación Ya comentaremos Había uno ahí Que lo he visto Vale Aquí no nos vamos a ir Con doterías de sigilo Porque no tiene ningún sentido Saben que estamos aquí Han venido a por nosotros Vale, no sé si ha muerto Sí, parece que sí Vale Vale, vamos a matar a los dos privenos Aquí en el baño no hay nadie, ¿no? No Uf Esa flecha la puedo recuperar Vale Bien Voy a ir Sí, venga Vamos a ir con el sigilo Realmente porque He matado al de antes Y He matado al de antes Con Con la pistola y tal Pero no No ha pasado nada Venga ya, tío ¿Por qué se ha ido Por atrás? Ojo Por 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 Listo Oye, el hacha Aguanta bastante Y mata bastante rápido Me ha dado un golpe Prácticamente el hacha Vale Voy a ir con el escopeta en mano Sí, vamos a ir con el escopeta en mano Vale Ya estamos abajo Vale, lo importante era bajar, tío Que desde arriba no veía casi nada Casa despejada Vale, casa despejada Seguro Vamos con los caballos Cuidado y más, eh Eh, me ha parecido Ver uno más Ahí fuera, eh Sí, sí Me ha parecido Ver uno más No 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 termino de creerme Que no haya nadie Tienes ayuda Yo puedo No 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 Veremos que ha llegado pasando Pero evidentemente vamos a ir nosotros con ella No sé si Joel se lo va a pensar o qué Pero ojo, el tema de Sara El tema de Sara yo creo que influye claramente En que Joel quiera dejarla con Tommy Ahí está Esta noche hay espectáculo ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos, la Universidad de Eastern Colorado Vamos, mi Jorge Meli, baja del caballo Devuélveselo a Tommy Nos llevamos a este colega, si no te importa Vete, no me hagas repetirlo ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco No quiero que venga por mí Siento robarte el caballo Vuelve al pueblo Al menos hablemoslo Bueno, ya me conoces Lo he decidido Universidad de Eastern Colorado ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio Parece un espejo gigante Cuídate esa mujer Tienes un sitio bien ¿Sabes? ¿Estás bien? Estoy bien Cuídate hermanito Vamos Pues al final se lo ha replanteado Y nos vamos Joel y Joel y Eli Vale, pues hemos llegado Estamos aquí ya Universidad de Eastern Colorado Puedes desmontar del caballo pulsando triángulo Vale, de momento No hay por qué bajarse A no ser que me estés diciendo Bájate que aquí tienes algo que coger A ver, me estás diciendo eso Espera, Calus Oye, ¿qué nombre es Calus? No No es culpa mía Que no le hayas preguntado su nombre a Tommy Calus He puesto nombre de Calus Igual es el cómic ese, igual Vale, ningún edificio se me parece un espejo Volveremos a terreno central Deberíamos ver casi toda la zona desde aquí Vale, un edificio que parece un espejo Zona central, no sé qué es zona central Yo voy a ir por aquí Yo voy a ir por aquí Estoy perdido ahora mismo, la verdad ¿Puedes saltar por aquí? Sí, puede Vale, voy a ir Voy a seguir por aquí No sé si igual hay cosas por aquí Que me interesa bajarme y cogerlas y tal Pero De momento voy a ir con el caballo No sé Mira, ahí está, ¿no? Vale, hay que ir por allá La pregunta es cómo Esto está cerrado Por aquí entiendo que el caballo no va a poder saltar No sé si podríamos meternos por aquí Por aquí tiene pinta de que va a haber Un montón de cosas Y que me estoy dejando un montón de cosas ¿Cuánto gente crees que haya ahí? Hablo de infiernos No hace falta un buen equipo para una operación, sí ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro Vale, por aquí podemos ir Uff, qué mala pinta tiene esto, eh ¿Qué pasa, chica? Suena a correr, chica Quédate con el caballo Echaré un gusto ¿Seguro? Sí, no quiero que se escape Bueno Buah Tenía mala pinta esto Y lo confirmamos Tiene mala pinta Vale, hay infectados Hay corredores Por lo que ha dicho ¿Eso es un arma? Parece que alguien ha improvisado un cierre ¿Esto qué es? ¿Esto es un ametrallador, eh? Eso lanza llamas ¿No? ¿Es un lanzallamas? Sí, 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 sí Es un lanzallamas Ojo, eh Vale, ¿esto qué? No hay corriente Hay que subir Y arriba que hay Infectados Vale, nota del tablón Hábito que montar la puerta de acceso al generador de arriba El uso ha de moderarse Nos estamos quedando sin combustible Vale, hay que subir Tenemos un lanzallamas, eh Tiene dos de fuego Veis que tiene como dos Dos llamas De cinco No sé si eso es la capacidad o qué Me pone un cuarenta también De momento vamos a subir ¿Vale? Voy a ir con calma Porque no sé si habrá algún chasqueador por aquí Es probable que sí Vale, vienen dos caminos Vamos a ir por aquí, por ejemplo A ver Igual Eli habría echado una mano aquí Interesante, eh Vale Está el de allí Y aquí en esta sala hay varios Vale Hay varios, eh Vale Vamos a meterle un poco de fuego Sí Vale, esto no tiene mucha capacidad, eh Me he quedado ya sin fuego prácticamente Vale No tengo muchas balas de escopeta, eh Hay que decirlo Vale, han muerto todos Joder, pues me ha dado el combustible del lanzallamas Es justo, eh Ni más ni menos, eh El justo Y necesario Para matar a todos los infectados Que además eran corredores, eh Mejor Mejor que sean corredores Que son más fáciles a matar Vale, activemos el generador Esto era No, al triángulo, vale Pensaba que tenía que darle abajo No sé por qué Vale Ahí está el último Listo Espero que esto El ruido del generador No leerte a nadie Espero que no Bueno, eso se podría haber hecho de mil formas Pero lo hemos hecho bien con el lanzallamas realmente A ver Me he quedado sin No tengo más combustible Con el lanzallamas Pero aquí pillamos más ¿Veis? Ahí pillamos un poco más Recuperamos algo ¿Puedo tirarme por aquí? No, no puedo tirarme por aquí Este camino hacia aquí ¿Por qué? Hay algo aquí Hay una bajada ¿Esto dónde me lleva? Ah, vale, vale Vale, activemos esto Habla de ser astronauta Supongo que tiene alguna relación con los cómics Seguro Cantante Cantante Va, en serio Cántame algo Venga Que no me río Va a ser que no Llora Llora Venga Son monos Vale Sigamos camino del Del laboratorio Oye, yo no sé cuánto queda el juego La verdad Es algo que Creo que es la primera vez que pregunto No sé cuánto queda el juego Pero si estamos cerca del laboratorio y tal Igual no queda mucho, ¿no? ¿Duciérnadas dónde? Tengo que ir por allí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale El símbolo Vale Vale Por aquí seguramente me pueda bajar a coger cosas Vale Vamos a probar ese pecado Vale Se baja Eli No, no Y me bajo yo también Vale Esto era muy evidente Que no iba a funcionar, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, sí El edificio está allí Eso ya lo he visto Allí donde Hay un generador Y donde hay un generador Hay infectados Eso es así Vale, aquí Por aquí Eso lo tenía bastante claro, ¿eh? Que me tenía que meter Por ese hueco de abajo Era algo que estaba clarísimo Para coger un coleccionable Para coger suministros O para avanzar Y es para avanzar Vale Mapa del campus De la universidad Vale Ahí tenemos el mapa ¿Me he hecho un ojo? De momento infectado No sé Pero lo sabrá, ¿eh? Lo sabrá Tranquilidad Tranquilidad Que todos sabemos Que va a haber infectados Vale, de momento Toca subir Toca subir Escopeta en mano, ¿no? Sí, escopeta en mano Vale No tengo mucha munición, ¿eh? ¿Debería abrir? Sí, bueno No hay nada O al menos nada Nada negativo Tenemos aquí un trapo Trapo, trapo Y poco más Vale Por aquí sí hay cosillas Alcohol Algo por ahí No, no hay nada por aquí Los cajones Voy a llevarme todo lo que pueda Estamos pillando un punto Deshabilidad y eso Está bastante bien Diario de estudiante A ver Vamos a echarle un ojo 18.1 18 de enero supongo Nueve meses de espera Y todavía nada Sin noticias de nada He encontrado unas latas de comida Los comedores Pero no durarán Hubo un incidente en la barrica Cada vez pues sigo del pasillo este Pero todo está a salvo Eso en enero Ayer Cherryl estaba fumando Dijo que lo necesitaba O sea que habría cuando tiré sus provisiones No lo entiende Tenemos que mantener la cabeza despejada Alguien va a tener que ir a la ciudad A por más suministros Y creo que voy a ser yo ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? Pues no lo sé No sabemos cuánto tiempo han aguantado Como tampoco sé por dónde tengo que ir Porque me he puesto a abrir ahí la puerta esa ¿Por dónde he subido? He subido por aquí ¿Se puede subir más? ¿No? Pues entonces habrá que ir Por aquí al final del pasillo De momento no lo veo infectados No sé Esto parece ya un poco zona segura ¿No? Porque si hemos visto los monos y tal No, pues si hay esporas Ahí infectados Vale, pues entonces No he dicho nada Ni monos ni hostias Vale Chasquedores Necesito el arco Necesito el arco Por favor Y esto podemos ir Podemos hacerlo con flechazos Con flechazos a la cabeza A ver No veo una mierda Tengo que decirlo A ver Los chasquedores Si es un flechazo en la cabeza Mueren Vale Eso lo tenemos ya Comprobadísimo Me molaría tener algo Para alertarlos Mira, voy a aprovechar Le tiro el monotov a ese ¿Vale? Y ahí se van a acercar ¿Eh? Ahí se van a acercar Vale Y ahora que se acerca Podemos aprovechar Vale, 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 vale Se han movido Se han movido Justo cuando le iba a meter en la cabeza ¿Cuántos quedan? Quedan dos ¿Solo quedan dos? Hostia, pues si solo quedan dos Perfecto Si solo quedan dos Es perfecto Si, solo quedan dos Hostia, pero este es a los gordos ¿No parece? Vale Igual debería irme de aquí Viene para acá ¿Pero este que es adivino o qué? Este no es un Este no es un chasqueador Este es uno de los gordos Vale, supongo que metiéndole fuego Yo puedo reventar a esta tía Y llámame loco, eh Pero me da a mí que lo voy a tener que reventar A ver, rápido Vamos a hacer un molotov Rápidamente ¿Vale? Vale, vamos a meterle fuego Vamos a meterle fuego El otro chasqueador va a ir para allá En principio se va a quemar también O al menos se venía a quemarse Ahí está Y el gordo este No sé yo si iba a morir ¿Qué le ha hecho? No sé qué ha hecho Pero le ha liado un poco, eh ¿Vale? ¡Ojo! Tiene que morir Tiene que morir Oye, no me jodas No me jodas No quiero gastar todos lanzallamas, eh Vale, 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 vale Esa botella me ha sobrado Vale, pero están todos muertos, ¿no? O al menos todos los de esta primera zona, eh No sé si esto durará más Pero al menos los de esta primera zona están muertos Problema No tengo lanzallamas No tengo cócteles modos Aunque no sé si podría llegar a hacer alguno A ver, puedo llegar a hacer... Sí Voy a hacer uno, eh Voy a hacer uno por si acaso Tengo otra botiquenia, ¿vale? Así que No, no va a haber problema En principio en ese sentido Y voy a quitarme lanzallamas Porque apenas me quedé Me voy a poner la escopeta Por si acaso Por si hay que meter de cerca Y aquí me voy a poner la recortada también Vale, y ahora En principio Vamos a seguir En principio Ahora vamos a seguir ¿Por aquí? ¿Sí? Vale, pues esta debe ser ya Una de las últimas zonas Que quede con infectados Al menos por aquí cerca Cuchillas Vale, vamos a gastar las cuchillas En hacer una daga Voy a pillar más cuchillas Vale, pillamos todo esto Perfecto Vamos con recortada en mano De momento De momento ya la espera de acontecimiento Vale, flechas Nos van a venir muy muy bien ¿Hay algo? No No nos tiene que quedar mucho Ya para salir de aquí Botellas Más cosas aquí Trapos Esas maletas Que no las vamos a poder Abrir Aquí hay más botellas Y la salida Será por aquí, ¿no? Sí, la salida está aquí Vale, pues llegamos a la salida Sin demasiados problemas Los cócteles Molotov Son bastante claves Para los chasqueadores y tal Me estoy viendo venir Un chasqueador o algo Por ahí atrás No, no ha parecido nada Mejor así Vale, cerramos ahí Ya por ahí no va a venir nada Y en principio Algo ha salido de la zona de esporas Que no quiere decir Que no vaya a haber infectados Hombre, menos debería haber Ojo Vale Se quita ya la máscara Vale, tenemos que encontrar el generador Eli está allí Vale, Eli está allí Y parece que ya podemos ir un poco con calma Sé que llevo más de 30 minutos Pero vamos a intentar activar este generador Y con eso dejaremos el episodio de hoy A ver si lo encuentro No sé dónde estará Vale, por aquí Para pillar suministros y tal Está la zona Está la zona bastante bien, la verdad Hay que decirlo Y al final tampoco hemos gastado tanto Con los traqueadores En la primera hemos gastado Los cócteles molotov y tal Pero poco más Vale Punto de habilidad Tenemos ya 85 Cerquita ya de esos 100 Para ponerlo de la Lo del maestro de la DAC al máximo Recorte de periódico El ejército de Estados Unidos Abandona las tareas de búsqueda Con el último informe de la OMS Que estima que un 60% De la población mundial Está muerta o infectada Por la pandemia del ICC 60% de la población mundial No sé de cuándo será este periódico Pero ojo Empezó en el pueblecito ese Donde estábamos Y llevamos un 60% de la población De cuando era este periódico Que no sabemos cuántos años puede tener Así que está la cosa Está la cosa a ojo Una cosa muy interesante Bueno, muy interesante A ver Muy fea realmente Vale, voy para allá a abrir la puerta Uf Me fío un poco de esta zona Tan abierta Igual los luciernagas Nos atacan Porque piensan que somos enemigos Uy Me está generando desconfianza esto Me está generando desconfianza Esto hay que traerlo aquí, ¿no? Sí Pero no me da confianza esto Vale, vamos a activar el Sí Vamos a activar esto Ahí va Dos Y una tercera Listo Vale Creo que es un buen momento para dejar el episodio Si no ocurre nada No Pues no ocurre nada más Bueno, van a comentar ahora el tema de las luciernagas Si creen que los chasqueadores eran las luciernagas Pues es probable Es probable que lo fuesen en un pasado Lo que sé Es que este episodio lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? No sé cuánto quedará el juego, sinceramente No sé si el final del juego es llegar al laboratorio Es que no tengo ni idea, la verdad Nosotros vamos a seguir jugando, ¿vale? Este episodio lo voy a dejar por aquí Como digo, estamos muy cerca ya del laboratorio Veremos qué ocurre antes de llegar Más infectados Los luciernagas nos atacan porque piensan que somos enemigos No hay luciernagas, no queda nadie allí Solo quedan infectados Quién sabe, pueden pasar mil cosas Y yo no tengo ni idea Así que nada, dejaré este episodio lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!